Haciendo cosas que solamente yo te diría no se te ocurra Lo malo de la mente no se borra Algunos se pensaron que la puerta a nosotros ya se nos cierra La abrimos rápido con nuestras piernas La oscura sin la linterna Sin llevar una vida tierna Tú solo pides lo moderna Tu vida es como de un cuaderno Nosotros los carabatos No saben rato hacer los datos Yo no suelo decir niñato Busque niñato que es en un rato Y tú siempre supersticiando Hablando raro de los novatos Uno siempre ha sido bueno Lleva la pena, reparto plato A veces se lo mando A veces se lo mando A veces se lo mando Dije Yo soy falso, yo soy moleta Yo soy destacó y tú lo detestas No 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 No